Colisión de dos buses fue en Maipo en el sector de Biluco. Frente a la escuela básica, accidente deja a tres lesionados, dos choferes y un pasajero siendo el último el más afectado del accidente, quienes fueron trasladados al hospital de Wynn para su evaluación. No es tan común que ocurran este tipo de hechos, pero parece como si fuera un gran impacto el que ocurrió. Sin embargo, gracias a Dios, los lesionados son leves y no tenemos que lamentar ninguna pérdida de una vía. Llegar al sector nos encontramos con dos microdices lesionados por alcance. En el cual se encontraban tres lesionados. Uno de los pasajeros, que era la mujer que se encontraba en el interior, era la que estaba con mayor complicación, pero los choferes solamente lesionó el leves. Vecinos reclaman la alta velocidad de los vehículos de la zona y el nulo respeto de los conductores, mencionándonos que son varios ya los accidentes durante el último tiempo. Es demasiado fuerte andan los vehículos aquí en Biluco. Entonces, por lo que aquí, acá estamos, deberíamos de nuevo poner lomo de toro. Porque aquí, cada vez que haya un accidente, va a pasar lo mismo. ¿Usted cree que la mejor solución sería el motor? No, no, no. Y también podría ser la velocidad de los vehículos. Claro, la velocidad que la mermen un poco, es mucho. Yo vivo en el sector de Biluco, cerca de La Delicia. Estos últimos días hemos tenido bastantes accidentes por la ciudad. El último accidente fue de un burgón escolar. Hubieron varios niños heridos. Mucha es la velocidad que está habiendo en este momento acá. Y todavía no se termina de arreglar el camino. Nosotros lo que necesitamos es que vuelvan a quedar los lomos de toro que habían. Porque si los colocan, ocho lomos de toro, no van a parar la velocidad que está habiendo. Es mucha la velocidad. Y cada día va a haber más accidentes acá en Biluco. Estamos recién empezando arreglando el camino. Y ya han habido siete accidentes estos últimos días. Son como diez días más o menos y siete accidentes. Es mucho, 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 mucho la velocidad que está habiendo acá. Hablamos con el director del colegio de Biluco, quien se vio preocupado por el accidente, ya que uno de los buses podría haber ocasionado un accidente de mayores consecuencias al interior del establecimiento. Lugar donde se encontraban menores jugando a metros del siniestro. Bueno, lo que yo pude ver, yo estaba en el patio y vi solamente el desplazamiento de una de las micros. Sentí un impacto. Yo pensé que era un rentón de neumáticos y vi desplazarse una micro. El techo vi que iba en recto y de repente se desvió. Y yo dije, uuuh, voy a entrar a la estructura y estoy aquí. Así que empecé a gritar a los niños y todo. Y salí afuera y me encontré con que estaban estos dos vehículos chocados. Una señora aspirada en la calle que salió despedida porque el choque fue ahí en el paradero. Y el choque por detrás vino a dejar una micro acá. O sea, fue un impacto más o menos grande de alta energía.